¡Hola! Soy Maritza Armusillo. Espero que muchos de ustedes me reconozcan. Yo creo que Luis Coronel sí me va a reconocer al mirarme. ¡Ay, qué lada! Tengo 22 años, vengo de Shafter, California, y yo estuve aquí con ustedes la temporada pasada. ¡Que el grupo Nuevo Elemento es el grupo Azul! Pero no se olviden, ¿eh? Hay otra razón así chiquitita por la que regresé. ¿Te la cuento o me la dejo? Pero es que, ¿qué tal y si tiene novia? ¡Ay! ¿Cómo están? ¡Hola, guapa! ¿Te cambiaste el color de cabello? Digo, ¿por qué me miran así y me miro diferente? Sí, te cambiaste el cabello, te ves muy guapa. ¿Ella no es la que le robó el beso a Luis Coronel? Claro, ya creció y luego ya casi quedaba en el grupo. Fue la última en irse. Fui la última mujer. Me llamaron, me escuché a Luis Coronel. ¿Y te sigue gustando este, Popoti? ¡Me encanta ese Popoti! ¡Ay! Mírame bien, mírame bien. Ya viene más perra la Marisa. Te me acercas que me voy a desmayar. Yo no sé qué le ven a los colores. Yo tengo una pregunta perrona, pregunta perrona. ¿Por qué solo me robaste un beso si nos hemos visto tantas veces, Marisa? ¡Ándale! Pues este, me hice el examen de COVID y estoy cover free, no sé si... Esta es vaga, es vaga. Nos vemos mucho. ¡Ay! Luis. ¿Perdón? Esta es vaga. Te voy a llevar. Luis Coronel. Si no gano el paso en la semifinal, aunque sea me gano una cena roja. ¡Ah! ¡No le barra, güey! ¿A dónde te gustaría que fuéramos? Donde quiera, contigo hasta el fin del mundo. ¡Ay! ¡Esta no viene perra, Marisa! ¡Viene perrísimo! Don Cheto, ¿qué más le pregunto? No, pregúntale que si ya el jefe la deja andar con novio porque no la dejaba. Ah, no, pues mi cumpleaños ya pasó, ya tengo 22 horas y ya. Pregúntale que si en la primera cita ella se da un besito. ¿Besas en la primera cita? Si no he tenido novio, ¿tú crees que me voy a dejar besar en la primera cita? No. No. ¿Quién sabe? Las que no tienen son las que luego, luego... Y si se enamoran. Lo que fácil llega, fácil se va. Fácil se va. Hijo, así que... Pase lo que pase, Marisa, cantas precioso. Así que concéntrate en eso y después vemos eso de la serie. Ok. ¡Arráncate, mamacita! Ya descubrieron que soy Una dama traficante Que entró al negocio prohibido Para salir adelante Y todo porque sus hijos Se estaban muriendo de hambre Saben que soy chacalosa Pa' que se meten conmigo Me hablo de tú con el diablo Tampoco pueden conmigo Mejor no le anden buscando Mejor no le anden buscando Mi padre es conocido ¿Por qué se enojan conmigo Los que me quieren bajar? Porque me buscan la DEA Y también la judicial Y yo soy la jefa de jefas No me han podido agarrar Yo sé que me andan buscando La DEA y la chuta en mi tierra Y hasta ven que las mujeres La mueven por donde quiera Van a peinarme las greñas Yo soy la jefa de jefas No te amo Qué bonito Marisa Qué vozarrón Pero hoy lo de la voz Que ya lo sabemos Lo voy a dejar un poco a lado porque eres una gran cantante y gran intérprete, pero agradezco mucho el pequeño homenaje que hiciste a Jenny Rivera con algunos ademanes, con algunos movimientos, con la actitud más que nada. Te felicito y eres una cantante. Y si se voy a interpretar una canción de ella, pues que sea un paquete completo. Ay, Dios, no me acuerdo cuándo grabó mi mamá esta canción, pero su voz, del momento que ella grabó esta canción, cuando se nos fue, le cambió mucho la voz y te voy a decir una cosa que nunca pensé que iba a decir. Ay, no, me gustó más como la cantaste tú, o sea, con todo respeto a mi madre. Lo que pasa es que fue como en sus inicios, cuando esa canción entonces todavía no lleva. No la volví a grabar, si lo hubiera grabado después. Exacto, ya en vivo. De hecho, cuando la ensayé, la va a haber grabado en 99. Y hace muchos años, pero ya en vivo es otra cosa, oye, cuando la cantaba y emperrona mi mamá, pero la verdad, wow, mujer, tú eres... Muchas gracias. De verdad, te lo digo de corazón y con todo respeto a mi madre. No, pues, la ordinaria es que nada que criticarte, perroncísima, te viste. Gracias, Pepe, es un honor. Siempre me hace sentir muy, muy bien. Qué buena onda. ¿Cuántas veces has venido? Sí. Bueno, usted me dijo un día, terquéale a la música, y eso es lo que yo estoy haciendo. Con esta es la cuarta vez, así que... Te amo. Estoy buscando una oportunidad con usted, Pepe, que me lleve Pepe sobre. Oye, mamá, hay que juntarnos, hay que juntarnos, de verdad te lo digo. Se te va a hacer, monita, ¿eh? Ay, no, si es suena. Ay, Pepe. Vale, mami, tienes cuatro pases, nos vemos en la semifinal. Gracias, gracias, Pepe. Digo, la verdad, es de mis favoritas. Qué emoción es ese vos. Qué emoción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!